Música ¡Qué bonito! Música Música Suelta el son de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acérdate a mí Me beberé el perfume de tu piel Desmirando la droga de tu cuerpo Y luchando con tu amor A todos los ojos no puedo esperar Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis manos Hazme un guión de una vez Que la gente después de ti De tu sensualidad Te cuido, te caeré Música Como un merecido sensual Música Como dice Suelta el son de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acérdate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando una ropa en mi cuerpo Deslizando una ropa en mi cuerpo Deslizando una ropa en mi cuerpo Y acérdate a mí No puedo esperar más Que buenísimo, que alegría Música 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 Música